Bienvenidos a mi vídeo, como sabéis todos los meses grabo un vídeo dando un pequeño consejo para cada signo. Este vídeo es para aquellos que habéis nacido bajo el signo de escorpio, más concretamente para este mes de julio. Decirte, escorpio, que es un momento en el que se te pueden abrir puertas, es un momento en el que se te pueden abrir expectativas, sueños, en el que se te pueden abrir puertas hacia adelante que antes no contemplabas, o que no esperabas, puede que te cueste asumir ciertas responsabilidades o puede que te cueste arrancarte en algunas cuestiones, pero es cierto que es buena idea que en estos momentos no te quedes parado, no te quedes parada, es buena idea que decidas tomar algunas decisiones, que decidas salir a la palestra con algunas cuestiones que a lo mejor no te atreves o te intimidan, pero ciertamente se pueden cumplir algunos de tus sueños, se pueden materializar algunas de las cosas que realmente anhelas o deseas, así que bueno, decirte que tengas ánimo y que confíes en que se pueden cumplir algunas de las cosas que deseas. Es un consejo un poco general, como sabéis siempre digo que me podréis encontrar para una consulta más concreta y más específica, personal, a vuestro caso con mi identificador aquí abajo en la caja de descripción y estaré encantada de ayudaros. Que tengas un buen mes, Scorpio.